Tenemos varias noticias, como por ejemplo, lo que tiene que ver con la protección de los colectivos vulnerables. En realidad, en el mundo de la ciberseguridad, todos los colectivos somos vulnerables. Pero, si hay un colectivo que especialmente está absolutamente expuesto a esas amenazas, son ni más ni menos que los menores, que están pasando muchísimo tiempo con las pantallas, con esos dispositivos móviles, con esas consolas de videojuegos, con esos chats de videojuegos, a los cuales pueden acceder muchas veces menores, pero también adultos camuflados, digamos, con falsos perfiles de menores. Y para hablarnos de este importantísimo tema, hemos conectado con Yolanda Corral, periodista y experta en ciberseguridad. Buenas noches, Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muy buenas, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer recibirte, Yolanda. Nos quedamos impactados con ese video tuyo que en tu perfil de LinkedIn has compartido en el día de ayer o anteayer, creo. Y realmente, lo primero que hemos hecho, tenemos que traer a Yolanda a nuestro programa. Así que te agradecemos muchísimo aceptar nuestra invitación y que nos cuentes en primera persona qué es esto del grooming. Porque todos estos anglicismos a veces no se entiende bien y nos encantaría que nos explicaras con lujo de detalles esta importante problemática. Nos metemos, como tú dices, en anglicismos, en conceptos y a veces el ruido nos pierde un poco en las cosas importantes. El grooming, más allá de quedarse con el concepto, es saber exactamente de qué estamos hablando. Se habla de grooming cuando un adulto, hacia un menor de edad, niño, niña o adolescente, pero también se incluye en el tema de los groomers, si son dos menores y el abusador tiene una edad muy diferente respecto de la víctima. Es decir, siendo menores, no sé, pongamos 16, respecto a 7, 8 años, que hay mucha diversidad de edad, también se le denomina a los groomers. Bueno, los groomers, por aclarar ya el concepto directamente, son esos adultos o menores con mucha diferencia de edad entre la víctima, que se aproximan a niños, niñas y adolescentes con una intencionalidad sexual. Bien conseguir material de los menores, en formato vídeo o fotografías de carácter íntimo sexual de los menores, o un encuentro físico con ellos. Pero claro, no es un reclamo directamente, sino que los groomers se aprovechan de la inocencia de los niños, niñas y adolescentes en aproximarse a ellos utilizando cualquier cosa que esté a solcáncer. De hecho, detrás de los groomers no es ese engatusamiento. Se acercan los groomers a los menores, haciéndose pasar, en la mayoría de los casos, por menores, de una edad similar a la víctima, víctimas que quieren captar. Es decir, haciéndose pasar por una persona que tiene la misma edad, un año o dos, directamente. Y no siempre se aproximan con una intencionalidad de, como si les fueran a gustar, en plan romántico de me gustas, me molas directamente, sino que en muchas ocasiones se acercan a los menores como en plan amistad. Se entran en los mismos chats, en los mismos canales de videojuegos, foros, para ganarse su amistad, porque comparten gustos similares, grupos de música, videojuegos, etc. Pero no simplemente se hacen pasar por menores de edad. También existen falsos profesionales, con la excusa de hacer un book a personas que se quieren dedicar al mundo del modelaje, o a actores, actrices, etc. A la hora de hacer un book, en los cambios de ropa, hacerles fotografías, o dejarse llevar por esa confianza, tomar alguna foto para ti, y obtener ese material a la hora de hacer casting, diferentes programas, etc. Y también con la compra de regalos. Es algo que se utiliza muy bien. En nuestra profesión, así como peritos, lamentablemente, hemos tenido que trabajar en muchos de estos casos. Vemos que efectivamente, primero, es ese chantaje emocional. Primero, al conseguir esa primera imagen, a partir de ese momento, ya la víctima es muy difícil que pueda salirse de ese círculo. ¿Verdad? Porque inmediatamente con esa imagen se le chantajea con enseñar esa imagen a sus compañeritos de clase, a su familia, ¿no? Claro. Ahí es cuando empieza un poco esa fase más acusada, Gabriel. Pero, previo a llegar a esa fase, no es pensar, bueno, es que como los menores, ¿cómo han sido tan imprudentes de mandar así la imagen? Pues porque lleva un periodo en el que se gana la confianza de los menores. Es decir, en muchas ocasiones no se trata simplemente eso de me gustas, ¿no? Me gustas o tal, y que en ese momento directamente tenga que ser el hecho de engatusamiento, ¿no? Y que a lo mejor venga por un sexting, que puede ser, ¿no? Es el intercambio de fotografías. Sino que conocen a los menores porque entablan amistad con ellos, una relación en la que les cuentan cosas, y cuando se desenmascaran, en ese momento como cae la máscara y realmente se presenta el adulto que está detrás, o las presiones, o lo que intente, lo que quiere. Con esa información obtenida del menor es con lo que le capta para que no querrás que pasen cosas malas en tu entorno familiar, hermanos, padres, etcétera, porque tú me has contado dónde trabajan, vives, en la escuela que vas. Y con esas amenazas es cuando consiguen la primera, a lo mejor el objeto de esa fotografía o vídeo, o un encuentro. Como tú dices, el tener uno... Sí, y Yolanda, ¿tú qué aconsejarías para detectar esos perfiles falsos? ¿Qué habría que ver? Por ejemplo, si una red social, a lo mejor de Facebook, ¿no? ¿Qué deberíamos mirar de esos perfiles para detectar? Bueno, más que en Facebook puede ser que sí, pero en Facebook tenemos una mentalidad un poco adultista, ¿no? En ese sentido, porque los menores por Facebook no se mueven. Sí, es verdad. Entonces, los groomers van a captar a los menores donde se mueven los menores. No sería efectivo, seguramente, sabiendo que hoy en día no se mueven los menores por Facebook, que también habrá, obviamente, algún depredador sexual, porque estamos hablando de depredadores sexuales de menores, sino que se van a mover por TikTok, se van a mover por Instagram, se van a mover por foros de videojuegos. Pues es que se mueven por cosas inocentes. O sea, en el chat de un parchís online. ¿Por qué? Porque tiene un medio de comunicación y van a entrar, pues a lo mejor en línea, pues son juegos inocentes en los que sí que te dejan a una edad jugar. ¿Qué indicadores? Bueno, pues el control de supervisión. Supervisión siempre de los menores con un acompañamiento digital activo de los menores y darles la confianza de que cualquier cosa me lo cuente. Pero es que a los menores hay que advertirles desde muy, muy, muy pequeños que al otro lado de la pantalla pues no siempre está la persona que creemos. Con lo cual, nunca tiene que bajar la guardia, no tiene que compartir información personal. Se les tiene que dar mucha educación afectiva emocional a esos menores en los que también se les debemos de enseñar a identificar sus partes del cuerpo. Todos decimos, sí, saben identificarlo, pero como toca. ¿Sabes una cosa, Gabriel, que desactiva a parte de alguno de estos depredadores sexuales? ¿Sabes lo que es? No. Bueno, pues aconsejo a los padres, madres, ampliable, a los abuelos, tíos, porque pasan mucho tiempo con sus menores, que cuando a las partes sexuales se les denomina por el nombre, que es la parte sexual. No se le pone un apelativo cariñoso, la cosita, la colita, la no sé cuánto. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar y camuflar en ese lenguaje esa parte así, en el caso de que les puedan pedir imágenes o en caso de grumes físicamente que tengan acceso a ese menor físico y que puedan a lo mejor un tocamiento, cualquier cosa, si saben ponerle el nombre a las partes sexuales, les temen un poco más estos depredadores sexuales porque saben que a lo mejor el menor, si se lanza a contar alguna cosa, va a resultar pues como más, no digo más creíble en el sentido que debe de serlo, sino como para identificar mucho mejor las cosas. Por eso es bueno, con los menores, el utilizar libros, canciones, todo tipo de cosas, desde tierna infancia, para poner a las partes del cuerpo su nombre y sobre todo para que los menores tengan muy, muy, muy claro que tú no, o sea, no te tienen que tocar si tú no quieres, es decir, ni un abrazo, ni una caricia, ni un tocamiento si tú no quieres. Y esto tiene mucho que ver con el abuso sexual infantil porque frena, pone los mecanismos en los niños suficientes como para poder identificar cuando alguien les quiere hacer daño. En línea, pues lo mismo, pero que no se crean las cosas como son y que al otro lado, hay que hablarles mucho de que al otro lado cualquier persona puede ser quien tú quieras, ¿vale? Directamente, te gusta mi perfil falso y ya está. Con lo cual hay que desenmascarar a esto porque es una laca, es una laca totalmente. Exactamente. Yolanda, muchísimas gracias por tu participación, nos ha dejado muy claro lo que es el grooming y bueno, esperamos contactarte pronto para que nos brindes más consejos, ¿ok? Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, hasta pronto. Queridos amigos, además de estos valiosos consejos de nuestra compañera Yolanda, la forma también de identificar esos perfiles falsos se viene dado por las pocas publicaciones normalmente que lleva ese perfil falso con otras personas y porque nunca encienden la cámara, ¿no? Cuando se le pide que enciende la cámara jamás la enciende. Yolanda,